Dentro de las chuladas que YouTube está haciendo en contra de sus propios clientes, o sea, nosotros, los dueños de canales, está el de suscribir a nuestros suscriptores. Esa es una de las razones por las cuales la conspiración de la verdad no ha subido de audiencia. No es una especulación, es un hecho que yo ya investigué y es comprobado. Si ustedes tienen la intención de ayudar a este canal o que les gusta y les interesa, por favor, revisen su suscripción y aprieten la famosa campanita para que se enteren cuando hay nuevos videos. Eso nos ayudará mutuamente. Encaremos la realidad. Es cierto, el mundo se derrumba ante nuestros ojos. Reconozcamos que como humanidad estamos fallando. Pero tengamos la visión también de soñar y de mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, caminar de frente, y mirar atrás, ¿sí?, para ver nuestro pasado y nuestros errores como individuos. La humanidad como un todo ha fallado miserablemente. Los grandes logros que hemos ido recopilando. Los grandes logros que hemos ido recopilando. Las grandes metas que se han acuñado siglo con siglo. que nos han hecho avanzar hasta el punto en el que estamos. Por muchos y grandiosos que sean, se ven opacados por lo que sucede del otro lado. Toda la decadencia, la agaricia, la destrucción. Pero no podemos permanecer hundidos en el fango de la zozobra. No podemos victimizarnos porque, como individuos, uno a uno, habemos quienes podemos aportar y dar mucho a la humanidad. Nada y busca las profundidades. Escala hasta la cima y mira el mundo desde arriba. Encontrarás, sin lugar a dudas, razones para mejorar cada vez que te ves al espejo. Encontrarás, sin lugar a dudas, razones para mejorar cada vez que te ves al espejo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y sin embargo, la ermita está ahí, en la playa, a unos cuantos pasos del océano. Aprendamos, pues, a nadar en las profundidades. Y además, comprendamos que también es ahí abajo, en el agua, en lo frío, en lo gélido de las aguas heladas. En donde podemos encontrar esos secretos que nosotros mismos ocultamos. A veces, cuando nos miramos al espejo, nos engañamos a nosotros mismos. No nos atrevemos a reconocer que somos seres vulnerables. Débiles. 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 Frágiles. Pero, cuando nos atrevemos. Cuando realmente logramos penetrar nuestra propia mirada. Encontrarnos ahí adentro, en esa conciencia oscura y profunda, nos damos cuenta que en realidad hay un vasto, casi infinito, sendero de belleza, de conocimiento, de vida, como las profundidades del océano. Pero tenemos que ser capaces de encontrar nuestra propia interés y soportar la autocrítica. Reconocer que la lucha es ardua. Que vivimos en una sociedad tan extremadamente decadente. Tan profundamente podrida. Que es inevitable estar embarrados de toda esa porquería. Es absolutamente inevitable. Que nos infectemos. Ese sistema de control tan poderoso nos tiene a todos atrapados. Esa es una de las primeras cosas que hay que reconocer cuando estamos viéndonos al espejo. Nadie es libre. Nadie es libre. Nadie es libre. Nadie es libre. Todos tenemos nuestras propias debilidades, fallas, fantasmas, egos, envidias, orgullos. Pero también podemos decidir que somos capaces de salir de esas profundidades como seres nuevos, sólidos. Verán ustedes, cuando uno se atreve a meterse en aguas que están a temperaturas de entre 5 y 8 grados centígrados. Simplemente con un calzón de baño. El primer instante uno siente un pánico instintivo. O sea, como seres vivos, nuestro instinto de supervivencia nos avisa que algo está muy mal. Los primeros 3 segundos que uno está completamente sumergido a 2 metros de profundidad, en esas aguas heladas, nuestro cerebro nos indica que tenemos que salir inmediatamente de ahí a como de lugar. Pero es un engaño, a la vez que es una realidad de facto. Si uno permanece en esas aguas heladas por demasiado tiempo, el cuerpo comenzará a apagarse en una hipotermia mortal. Pero también el cuerpo puede aprender a resistir hasta 30 minutos dentro de esas aguas sin que realmente suceda nada grave. Sino todo lo contrario. El sistema inmunológico se reactiva y se fortalece. La circulación sanguínea mejora, se reestablece. El líbido se vuelve más activo. La mente empieza a segregar sustancias que nos convierten en seres positivos, más despiertos, más afilados en nuestras decisiones. Las respuestas son correctas, correctas y puntuales. Pero uno tiene que aprender a sobrepasar esos 3 segundos de pánico y seguir nadando hasta que nuestro aliento aguante. Esa única respiración que tomamos antes de sumergirnos, mientras avanzamos nadando. Yo he logrado estar bajo el agua, avanzando, tratando de superar ese pánico por 25 segundos. He llegado a estar incluso 30 segundos, 20 embarazadas bajo el agua, rozando el fondo aregoso o rocoso. Después de eso, uno fácilmente puede estar más de 20 minutos dentro del agua, sumergiéndose en periodos como yo lo he hecho. Todo esto resulta muy interesante y de autoenseñanza. Al mismo tiempo, uno puede ser capaz de decidir aceptar el reto de subir montañas que uno nunca ha escalado. Son retos difíciles que pueden llegar a provocar que el cuerpo quiera rendirse y llevarnos a un fracaso casi instantáneo. Sin embargo, a cada paso que uno da hacia arriba, rumbo a la cima de la montaña, mientras una parte del cerebro nos dice que paremos por el agotamiento y el dolor físico que se puede llegar a sentir en los músculos, en las rodillas, en la espalda. Otra parte del cerebro nos indica que estamos a punto de sobrepasar nuestra propia frontera, nuestro propio límite de resistencia, dando un paso hacia adelante, dando un paso hacia adelante, hacia el progreso de nuestro propio beneficio físico, mental y espiritual. Y después de varias horas de ir escalando, cuando uno logra llegar a la cima, la sensación es indescriptible. Va más allá del orgullo y del ego. Ahí, uno se vuelve todo lo contrario, humilde, completo. Y si vamos en grupo, miramos a nuestro alrededor, a todos los demás, a los nuevos, como nosotros, a los veteranos, que lo han hecho muchas veces. Y nos damos cuenta que somos un colectivo de gente tan diferente, como la humanidad misma. Ese colectivo humano, que siempre se define en pequeños grupos de personas, como el que están a tu alrededor cuando llegas a esa cima. Y pueden irse convirtiendo en grupos más grandes, hasta ser una aldea, un pueblo, una ciudad, una nación entera. Hasta alcanzar la comunidad humana global. Y cuando estás ahí en la cima, en esos instantes de humildad, uno reconoce que sí se puede avanzar y evolucionar hacia puntos más propositivos, que no es realmente difícil vencer ese ego, esa envidia y esa ambición, con la cual nos han estado infectando durante décadas. Y que en el pasado antiguo ya existía. Tal pareciera, tal pareciera, que no podemos aprender, como si no tuviéramos la capacidad de entender, que los seres humanos vamos tropezando una y otra vez con la misma piedra. Cuando escalas una montaña, vas aprendiendo que hay ciertas zonas en donde debes pisar más firmemente. Cuando vas bajando, te das cuenta que el dolor comienza a agudizarse. Hay un dolor que se llama el dolor del caminante, del alpinista. El dolor es en las rodillas. Es un dolor que quema, que te abraza. A veces ese dolor te hace que te rindas, pero no puedes detenerte. Porque no puedes quedarte a media montaña. Tienes que terminar de bajar. Y durante el descenso, te vas a encontrar siempre con piedras sueltas. Hay que tener cuidado con ellas. Puedes tropezar y desbarrancarte. Y desbarrancar a tus compañeros. La metáfora de la piedra con la que el ser humano se topieza una y otra vez cometiendo los mismos errores. Es lo que nos enseña a entender un poco por qué la humanidad está cayendo en un abismo sin fondo. Desde el año 1970, el ser humano ha llevado a la extinción el 60% de las especies de seres vivos del planeta. Contando en su mayoría animales vertebrados. Desde la revolución industrial, hemos convertido este planeta en un verdadero desastre. Todo esto, ustedes lo conocen muy bien. Porque se están escuchando estas palabras. Es porque están informados. Es porque saben. Es porque quieren aprender. Aunque también hay un peligro. Porque hay que reconocer que muchos de ustedes están escuchando estas palabras, este sermón. Porque son adictos a estar buscando información que a final de cuentas no les sirve para nada. Porque lo absorben como esponja. Porque lo absorben como esponja. Sin siquiera metabolizarlo, sin comprenderlo. Van absorbiendo todo y desechándolo en esa adicción de buscar uno y otro. A ver qué dice este. A ver qué dice aquel. Si algo no me gusta, lo voy a refutar. Aunque no sepa lo que estoy diciendo. Si algo me gusta, lo voy a aplaudir. Aquel que esté totalmente en oposición a mi forma de pensar. Lo voy a atacar. Yo me pregunto. ¿Cuál es el beneficio de estar adictivamente absorbiendo todo el acontecer diario del mundo? Cuando hemos visto durante años que la cantidad de desastres de todo tipo, tanto naturales como provocados por el hombre, por el ser humano, van en aumento. Tanto en su cantidad como en su poder destructivo. ¿De qué sirve absorber todo eso? Cuando lo único que estamos haciendo es intoxicarnos. Y muchos han olvidado por completo que necesitan también momentos de paz. Momentos de tranquilidad. Momentos de inspiración y de meditación. Contemplando la naturaleza. Comenzando por nosotros mismos frente al espejo. Y buscando cualquier instante como los que yo les estoy ofreciendo en este momento. Aprovechenlos. Aprovechenlos. Gócenlos. Disfrútenlos. Analícenlos. Las ganas. Los ganas. Las ganas. Las ganas. Más. Gracias por ver el video. 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 Toda esta cantidad de desastres, que para ser honestos, sobra mencionarlos. Son demasiados, son muy dolorosos. De todas clases, de todos tipos y en todos lados. Todos los seres humanos estamos siendo afectados de una u otra manera. Desafortunadamente, algunos lo están viviendo en carne propia, a grado tal de estar sacrificando sus vidas, en hambrunas, guerras, migraciones, violencia étnica, racial, criminal. Muchos otros están sumergidos en la enajenación mental de la vida occidental, pudriéndose en vida, convirtiéndose literalmente en esos zombies que la ciencia ficción en la literatura, la televisión, el cine y los videojuegos nos han mostrado durante décadas. ¿Qué hacer entonces? Uno puede ir y sumergirse en las aguas, y tratar de calmarse y buscar la serenidad. Ahora, créanme, el estar nadando en agua a 5 grados centígrados, sumergido en un lago con un agua tan cristalina, con un fondo extrañamente arenoso en sus orillas, y descubrir que hay un banco entero con miles de piñas de pino sumergidas y asentadas en el fondo del lago. Tantas, tantas que forman una mancha oscura, que resalta en la arena blanca. Esos instantes de serenidad, de descubrimiento, te hacen cambiar. Y te provocan una adicción, que posiblemente es de las pocas adicciones. Que tienen un beneficio sin restricciones, y sin efectos secundarios. Siempre hacia arriba. Sin embargo, viviendo en esta sociedad humana occidental, uno siempre regresa a la orilla, y se queda tal vez contemplando esa serenidad en la que uno estuvo tan solo instantes atrás. Y reconocemos de repente que estamos envueltos en una enajenación por todos sus flancos, reconocemos todo tipo de entretenimiento, de problemas, de conflictos. Y a veces creemos que estamos haciendo bien manteniéndonos informados, analizándolo todo, con una mirada aguda, con un punto de vista tan meticuloso, que realmente creemos saberlo todo y tener la solución única. Ese ego nos provoca malentender esa otra adicción a estarnos informando permanentemente. Y es mejor regresar a la serenidad del agua del lago, fría, como hielo recién derretido, que provoca que tu cuerpo se duerma y se inserilice instantáneamente, pero que al mismo tiempo te contagia de una euforia en la cual quieres permanecer permanentemente. Sin embargo, no queda otra. Hay que regresar a la orilla una vez más o uno puede morir de hipotermia. Ahí es cuando la adicción podría convertirse en mortal. Pero hay que entender que uno puede regresar una vez más a estos fondos de agua helada, para serenarse por última vez antes de regresar a la realidad. Porque esta, ahí está. No la vamos a ocultar con un dedo, como quien intenta bloquear la luz del sol. Los acontecimientos de nuestro mundo van a continuar sucediendo. Y no podemos negar que van para abajo. Las cosas buenas que pasan están siendo opacadas por completo por las cosas malas. Resulta absurdo tratar de ignorarlo. Pero honestamente, resulta aún más absurdo enajenarse hasta el punto de la obsesión con todo ello. No vale la pena. Hay que encontrar un balance. Yo espero, honestamente y de todo corazón, que aquí en la conspiración de la verdad, quien me haya seguido hasta este momento, en este largo sermón, comprenda que ya no hay necesidad de continuar enajenándonos con un análisis permanente, egocentrista, de todo lo que acontece alrededor del planeta. Porque esto no va a parar. Busquemos, pues, momentos de serenidad como este. Busquemos la tranquilidad. Yo los invito a quedarse en estos nuevos cambios, en los que sí continuaremos analizando el devenir de la humanidad, de nuestro planeta y sus recursos naturales, de la vida misma. Pero también seguiremos buscando la luz, la paz y la tranquilidad. Piensen en ello. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.